Música Durante el gobierno de Augusto Beleguía, Tello entró en política. Fue diputado por su natal huarochiri. Integró el Partido Nacional Democrático, formado por su amigo José de la Riva Agüero. Desde su escaño, resaltó la importancia de la educación, la ciencia y la defensa del patrimonio histórico. Tello solicitó básicamente dos cosas que para él eran muy relevantes. En primer lugar, de que la ciencia sea parte del gobierno peruano. Y en segundo lugar, una cosa que es muy importante, que creo que es un tema de inclusión social, es que niños humildes tengan acceso a la ciencia. Que puedan forjarse y generar una nueva generación de peruanos capaces de cambiar el país. Tello no es un diputado de perfil alto en los temas políticos más importantes de la época. Sino se concentra principalmente en labores que tienen que ver con el nombramiento de profesores, políticas educativas, todos los temas que tienen que ver con huarochirí. Música Cuando él fue diputado por huarochirí, defendió la tesis, presentó la ley de monumentos. Gracias a él existe una legislación que se fue construyendo en torno a la defensa del patrimonio. No solo se ocupó de las huacas de Lima, él fue a defender todas las huacas y los restos arqueológicos que había en todo el Perú. Desde un pequeño huaquito hasta un inmenso templo, todos eran objetos de vigilancia por él. Música Tello fue un férreo defensor del patrimonio arqueológico. Gran cantidad de huacas en todo el país eran profanadas y saqueadas por gente inescrupulosa. Música Desde el principio, ese percató que había una gran cantidad de actos de huaquería o de saqueos indiscriminados en muchos sitios arqueológicos peruanos. Tello se indignó literalmente por ello y propuso normas que actualmente tienen cierta vigencia todavía. Fue un pionero en ese sentido porque se dio cuenta del potencial peruano. Música Tello era de los que iba con pistola al cinto para defender a un sitio arqueológico. Además él era solito, no había nadie más que creyera, estos adobones, estos terrales, estas huacas que impiden el progreso. Música Tello estuvo entre los primeros que se plegaron al indigenismo, aunque después tuvo ciertas discrepancias con este movimiento. Él se adhirió a la asociación proindígena. Música Julio C. Tello fue un incansable explorador de nuestras raíces. Recorrió el Perú de cabo a rabo. Música Yo cuando comencé a hacer mis investigaciones recorriendo el Perú, a donde iba, dijeron, sí, pero aquí ya estuvo Tello. No había lugar del Perú en donde ya no hubiera estado este personaje. Si yo no hubiera tenido todo el respeto que le tengo a este señor, en realidad lo hubiera odiado, porque nada de lo que uno encontraba ya no había sido visto por Tello. Esto creo yo que es una característica central de él. No hay punto del Perú que no haya sido tocado por este personaje. Estudió el altiplano, escabó en Cusco, escabó en Puno, escabó en Arequipa, escabó... ¿Dónde no escabó Tello? Es una de las cosas impactantes de él. Música Del colegio todos recordamos a Julio C. Tello como el descubridor de las culturas. Más importantes de la época preincaica. Aparte de Chabín, en el departamento de Ancash, él realizó impactantes descubrimientos en el departamento de Inca. Por ese entonces ya sufríamos unos, no sé, 40 años de huaqueo y venta indiscriminada de objetos arqueológicos a museos del mundo y a colecciones privadas del Perú y del exterior. Recién en 1927, Tello pudo reunir los recursos necesarios para organizar una expedición a Paracas y Nazca. Encontró 429 fardos funerarios y varias necrópolis. A partir de ese momento se tuvo una idea más cabal de la evolución de las culturas preincaicas y su periodificación. Ya no podíamos seguir creyendo que los incas resumían la antigüedad del mundo andino. No, estas culturas aportaron muchísima información en ese sentido y ayudaron a entender los orígenes de la civilización en nuestro país. Tello fue un arqueólogo que en todo momento vinculó los descubrimientos que realizaba con una explicación teórica mayor sobre el conjunto del pasado peruano. En Paracas descubrió un tesoro impresionante, centenares de tumbas con objetos de arte, obras de arte bellísimas, tejidos famosos de las necrópolis de Paracas y de las cavernas también. En fin, esto le dio mucho nombre a Tello y mucha importancia frente a la opinión pública y al Estado. Comenzaron a hacerle un poco de caso a Tello cuando él comenzó a presentar estas cosas. En los años 20 Tello propone la cultura Paracas justamente por los hallazgos que habían sido hechos de manera fortuita, con un par de colegas en el sur, en la zona de Pisco, encuentra fardos, pero como todo investigador, a partir de los fardos empieza a ver a dónde pertenecían. Finalmente termina descubriendo los entierros que se encuentran en el Cerro Colorado y con ello este baluarte que tenemos en el Museo Nacional. Ya desde la década de 1920, Tello era una gran figura académica en el Perú y en el extranjero. Entre otros reconocimientos, fue nombrado miembro de la Real Sociedad Antropológica de Londres y de Washington en 1925 y 1928 respectivamente. Dicen que entre sus alumnos Tello no tenía discípulos, sino militantes. ¿Por qué el fervor a la figura de Tello? Porque Tello realmente incursiona como el primer especialista del tema arqueológico en el Perú. Antes, digamos en el siglo XIX, por ejemplo, figuras como Raimondi veían el tema arqueológico como integrante, por ejemplo, de la historia natural del Perú. Era una pequeña parte de un todo más complejo. Mientras que Tello, con sus descubrimientos arqueológicos y al mismo tiempo desde el Museo Nacional, es responsable de articular por primera vez desde estos escenarios públicos el discurso político y el discurso ideológico de una ancestralidad peruana fundamentada en sus elementos arqueológicos. Digamos que él nos hizo basar nuestra identidad en nuestro pasado prehispánico. Exactamente. Esa idea nace de él. Recordemos que el descubrimiento en 1927 de las momias paracas por parte de Tello ocurre aproximadamente 15, 16 años después de aquel de Jairan Bingan en Machu Picchu. Entonces, estamos hablando también de un descubrimiento del pasado peruano por los peruanos. Tello se vio seriamente afectado con la caída del régimen de Leguía. Sánchez Cerro le quitó el cargo de director del Museo de Arqueología Peruana y puso en su lugar a Luis Evalcárcel. Esta militancia le cuesta también en 1930 con el fin y el derrocamiento de Leguía por parte de Sánchez Cerro su fin como director del Museo de Arqueología, este espacio que él había fundado en 1917. Entre 1931 y 1936, Tello dictó clases en la Universidad Católica. Allí organizó salidas de campo por los alrededores de Lima. En 1937, emprendió una exploración a la costa norte, descubriendo el templo de Sechín, en la provincia de Casma, departamento de Ancash. Se trataba de un centro arqueológico de extraordinaria belleza. Tello era uno de esos arqueólogos que publicaba, y publicaba bastante. Tiene alrededor de 10 a 12 libros sustantivos, todos ellos, de los cuales 4 o 5 se dedican a la cosa general del Perú, presentación general del Perú. Y los demás son libros específicamente dedicados a sus investigaciones. A Tello le gustaba trabajar en equipo. Por ello, siempre incluyó a la arqueología dentro de un trabajo multidisciplinario. Tenemos en él un modelo de investigación que ahora tratamos de hacerla multidisciplinariamente, porque si bien el arqueólogo a través de excavaciones en extensión recuperamos la información contextualizada para hacer la interpretación de esta, acudimos a diversos especialistas. Por ejemplo, se valía de artistas y dibujantes, como el señor Pedro Rojas. Hemos trabajado acá en el museo para algunas exposiciones anteriormente, y cuando hemos hecho la comparación de una foto con un dibujo de don Pedro, que en Paz y Cáncer se ha fallecido hace un tiempo, el dibujo viene siendo mucho más específico que la propia foto. Suscríbete al canal en el intense e dagen. En 1940, cuando Tello tenía 60 años, comenzó a trabajar en Pachacamac, gracias al apoyo del gobierno peruano, a través de la Junta Pro Desocupados. La idea de Tello y de esta Junta es revalorar uno de los sitios más grandes e importantes de Lima y convertirlo en un atractivo no solo de interés para visitantes, sino también para toda la comunidad en sí. La idea de Tello era reconstruir tal cual era originalmente el monumento y a la vez construir un museo en las inmediaciones de este sitio arqueológico. Julio César Tello dirigió las excavaciones en el Templo del Sol y en la llamada Plaza de los Peregrinos, donde realizó trabajos de restauración fue en el Templo de las Mamaconas, o Akiahuasi. Las labores aquí en el Akiahuasi duraron varios años con un equipo de trabajadores del Museo de Pueblo Libre y una serie de obreros que permitieron reconstruir casi en su totalidad el edificio. Esta reconstrucción que algunos han criticado y han observado, según Tello, él ha respetado la fidelidad del edificio. Donde ha encontrado muros originales, él ha decidido seguir esos muros y tratar de que todo sea lo más fiedigno que sea al monumento original. Julio César Tello realizó sus excavaciones en Pachacamac entre 1940 y 1944. Los trabajos los realizó junto a su equipo, principalmente en esta zona, la zona del Akiahuasi, que es el templo que ven aquí detrás de mí. Akiahuasi quiere decir Casa de las Escogidas. Tello distinguió cuatro tipos de edificaciones en este lugar. Templos, palacios cercados, aposentos menores no cercados y viviendas del pueblo. Lo verdaderamente valioso de los hallazgos de Tello fue que estos le permitieron mostrar la altísima calidad de la infraestructura y los servicios de este lugar, como sistemas de captación de agua, acueductos y cisternas. Además, Tello estuvo a cargo de la restauración de este templo, que por entonces se encontraba muy deteriorado. El edificio este de la Akiahuasi, que se llamaba de las Mamaconas, es un edificio muy lindo, muy bello. Estaba arruinado. Cuando uno ve las fotos de la época, las fotos cuando Tello se encargó del trabajo, en realidad eran más ruinas de lo que uno podía imaginar y a lo largo del tiempo seguro que se hubieran ido destruyendo mucho más. Lo que hizo Tello fue tratar de mantenerlas, pero le agregó componentes que él imaginaba, que es lo que ahora la disciplina de la conservación no permite, que era agregarle cosas a través de la idea, esto debió ser así. La Universidad de San Marcos en los últimos años ha publicado los llamados cuadernos de Julio Cetello. En esos cuadernos hay como cinco números dedicados a Pachacamac y en esos dos de esos cuadernos hablan de los trabajos en el Akiahuasi. Él dice, por ejemplo, que sí, efectivamente, él está respetando todos los muros originales, ha completado todo lo necesario. En enero de 1945 se dio una disposición para que los objetos arqueológicos se concentrasen en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología de Pueblo Libre, incluidas las colecciones del Museo de Arqueología de San Marcos. Tello fue el gestor de esta medida. Él consideraba necesario un espacio adecuado para estudiar, conservar y mostrar las riquezas culturales del país. Bueno, yo creo que el gran legado de Julio César Tello en el Perú es el Museo Nacional. Por primera vez el Perú logra acumular un gran repositorio de colecciones que antes habían estado en manos privadas o dispersas en colecciones a lo largo y ancho de nuestro país. Este Museo Nacional es el espacio donde todos los peruanos podemos reconocer las reliquias de nuestro pasado. A lo largo de su vida, Tello fue fundador, organizador, asesor y gestor de diversos museos. Esa es una de sus grandes labores. También la gestión de instituciones culturales. Tello era un convencido del papel educativo de estas instituciones. Un lugar para mostrar, para enseñar. El museo es un sitio de reflexión. Un museo viene de musas, lugar de inspiración, de donde se inspiran las gentes. Y el museo era eso para Tello. Entonces era un lugar de investigación, un lugar de conservación y un lugar de presentación, de exposición, de exhibición de las maravillas que este país tenía. No es obra de arte lo que él estaba presentando, sino conocimientos que habían hecho los antiguos peruanos. La pasión por la historia la tenía siempre en la vena. Y esta combinación fue importantísima porque permitió, no solamente que tengamos este Museo Nacional de Arqueología y Antropología, con la colección más grande que en gran parte corresponde a su gesta. Él le dio mucha atención a los museos. Y estuvo trabajando en organizar el Museo de Arqueología, el Museo Nacional, el Museo de San Marcos. También trabajó en el Museo Larco, un museo privado. Entonces él buscaba a través de los museos y la experiencia que había tenido en todo el mundo, en Europa, como en Norteamérica y en otros países, el poder transmitir esa información social, no artística, no artesanal. Julio César Tello Julio César Tello falleció a los 67 años víctima de cáncer a los ganglios. El 3 de junio de 1947 en la clínica del Hospital Arzobispo Loaiz. Su cuerpo, inicialmente, fue enterrado en el cementerio presbítero maestro, pero un año más tarde, y según él mismo dispuso en su testamento, sus restos fueron trasladados hasta este mausoleo, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. Julio César Tello logra articular, sobre la base de sus descubrimientos científicos, sobre la base de la vocación pública del museo, un discurso nacional de identidad peruana, fundamentado en las reliquias de nuestro pasado prehispánico, es sin duda una de las bases fundamentales de la identidad nacional. A lo largo de su intensa vida, Julio César Tello estuvo consagrado a la Organización de la Arqueología Peruana. Realizó una inmensa cantidad de exploraciones y excavaciones científicas, fundó museos y los dirigió con acierto hacia la exhibición, conservación e investigación. Acumuló materiales, escribió cuadernos de estudio, publicó gran parte de su trabajo y dejó mucho material inédito. De él se ha dicho que fue un dínamo humano, que cumplió una labor de fundador en el Perú. Fue un indio que sintió la voz de sus ancestros, un sabio tenaz y un polemista ardoroso. Indudablemente, uno de los peruanos más grandes del siglo XX. Julio César Tello es un ejemplo de peruano. Él fue un hombre de origen muy humilde, nació en Huarochirí, pero a punta de esfuerzo, de buena formación, de talento y de amor por sus orígenes, supo demostrar que fuimos una sociedad que conquistó su medio ambiente, su geografía, y esto le permitió generar una cultura enorme a la par de las grandes civilizaciones del mundo. En estos tiempos, gracias a nuestro desarrollo actual, comenzamos nuevamente a mirar nuestro pasado, sobre todo a valorarlo, y en ese sentido, la figura de Julio César Tello puede servirnos de inspiración para seguir avanzando hacia el futuro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!